Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, en el amor del Señor hoy día tenemos el agrado de estarles saludando desde aquí, desde los estudios de Unidad Evangélica de Concepción aprovechamos de saludarle a usted, le traemos un mensaje, esperamos que lo pueda recibir es importante recibir palabras del Señor en estos tiempos y en todo tiempo así que tenemos el agrado de invitarles en esta hora a que usted también pueda estar leyendo la palabra del Señor acompañándolos ahí, amén y la palabra del Señor hoy día se va a encontrar en el libro de Primera de Reyes 19 versículo 4 en adelante, vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor, amén y dice así la palabra del Señor y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las cuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta oré el monte de Dios, amén amén mi hermano, que estamos leyendo aquí la historia de un gran profeta del antiguo testamento de Elías la historia de este varón en el cual Dios había escogido para mostrar Dios su poder amén, yo lo veo así para poder Dios gloriarse en este varón en el cual Dios había mostrado tantas cosas grandes, milagros que había hecho por intermedio de Elías pero llega un momento que la situación ya como que atrapa a Elías y Elías se siente en un momento como ya colapsado como que lo que él había estado haciendo a la gente no lo estaba recibiendo y él sintió que todo lo que había hecho no había sido a lo mejor favorable y en su vida que lo que le pasa al ver el peligro de esta mujer y de todos los que querían acabar con su vida porque eso es lo que muchas veces pasa en la vida de un siervo de Dios, de una sierva de Dios que muchas veces van a querer cuando Dios más te usa a lo mejor más muestra su gloria a Dios a través de ti siervo que estás escuchando en esta hora sierva tú no sé tu nombre posible, obvio que no te llamas Elías pero tienes otro nombre el Señor hoy día te ha traído este mensaje también para tu vida muchas veces el Señor te ha usado para grandes cosas pero también se ha levantado para acabar a lo mejor con tu ministerio con lo que Dios te ha entregado y eso es lo que vivió en la historia las consecuencias que cargaba Elías y el día entonces se retiró, quiso irse e irse a otro lugar amén pero allí el cansado de caminar se dice que se quedó dormido bajo este árbol ¿verdad? de un enebro y él creyendo que estaba solo pero aquí impresionantemente Dios nos muestra una vez más su poder y le muestra que él no estaba solo y eso es lo que el Señor quiere y trae hoy día en este mensaje para tu vida como ha sido para la mía una palabra de gran poderosa, de reflexión para cuando nosotros muchas veces nos vamos a encontrar a lo mejor en unas circunstancias parecidas o peores que las que se encontró el profeta Elías que Dios nos ayude entonces él dice que allí se había quedado dormido creyendo que él estaba solo y aquí podemos ver en la palabra del Señor mis hermanos que Dios nunca nos va a dejar solos que aunque estemos cansados tristes, abatidos agobiados decepcionados desilusionados todo lo que pueda estar pasando uno como humano como ser humano como un siervo una sierva de Dios Dios siempre va a estar a nuestro lado amén ustedes pueden decir amén allí donde están escuchando, viendo este mensaje amén que tremendo es ver que muy apartado del camino ya en el camino estaba este varón cansado pero allí se hizo presente Jehová Dios de la forma que más hermosa y más visible como es usar a un ángel el ángel sabemos que es la autoridad autoridad divina de Dios y él hace como él quiere y usa a quien él quiere y envía a quien él quiere y allí dice que envió a su ángel ¿verdad? y le lleva comida y lo hace comer y aún le vuelve a dar comida y vemos que esta comida es tan potente tan poderosa que este siervo ha comido de ella y se ha levantado porque tenía allí una orden que cumplir aún un mandato de Jehová Dios donde le dice come y bebe le lleva agua también dice que su comida estaba calentita por las acúas por los carbones encendidos porque hoy día ¿cuál es la comida que Dios nos está repartiendo? la comida que el Señor hoy día tiene para tu vida como para la mía para la mía es su palabra y la palabra de Dios viene encendida porque viene calentita porque viene encendida hermano porque viene encendida con la presencia de Dios con la presencia del Espíritu Santo acompañada con el Espíritu Santo para que pueda hacer de provecho lo que tú hoy día estás comiendo a través de esta plataforma en la cual estás recibiendo esta comida que maravilloso es el Señor sabemos que la comida que allí repartió si bien era a lo mejor una torta hoy día representa el pan de vida de Dios la palabra de Dios y el agua sabemos que es la presencia es el Espíritu de Dios mi hermano hoy día el Señor a lo mejor también te dice a ti come y bebe no sé cuál sea tu nombre come y bebe porque largo camino te resta el camino la obra de Dios aún no ha terminado en tu vida la obra de Dios el camino que el Señor ha lanzado sabemos que que el Evangelio amén el Evangelio de Dios no es una religión sino es un caminar a la salvación y hoy día el Señor te dice ven y come que haces aquí ven y come de este alimento que el Señor te ha traído que es para que afirme tus tobillos tu cuerpo y sigas caminando caminó el día 40 días con esta comida nosotros muchas veces comemos verdad todos los días para nuestro cuerpo bebemos todos los días pero todos los días debemos repetirlo pero aquí duró 40 días esta comida que Dios te bendiga hermano amado espero que este mensaje sea el que está haciendo falta en este tiempo recuerda que nunca vas a estar solo queremos en un segundo orar por tu vida tú que has estado prestando oído has prestado la atención al mensaje del Señor queremos que el Señor te toque en el lugar que esté queremos que el Espíritu Santo vaya visitándote a través de esta plataforma y que los minutos que has prestado de atención no van a ser en vano mi hermano o hermano que el Señor te bendiga te proteja te cura te fortalezca como fortaleció a este siervo a este profeta Elías que el Señor les bendiga guarden esta palabra una vez más diciéndole no sé la situación que estás viviendo tampoco conozco tu nombre pero solamente sé decirte que el Señor te ha venido a alimentar este día y a decirte ¿por qué estás así? ¿qué haces allí? sino que comas y te alimentes y sigas adelante porque muchas veces como Elías pensamos que somos un fracaso para lo que Dios nos ha llamado y no es así Iglesia amada son los pensamientos que usted a lo mejor o que yo muchas veces he pensado jamás Dios nos ha llamado porque vamos a hacer un fracaso que Dios te bendiga y guarda este mensaje en el nombre del Señor amén y amén desde acá desde la unidad evangélica de Concepción que Dios les bendiga amén y amén y amén y amén y amén amén y amén y amén